Y que la próxima vicealcaldesa es la compañera Dalia Faridio. En lo personal, en lo personal, me siento profundamente regocijado de este inmenso encuentro que estamos teniendo aquí en el día de hoy. Y esto se debe a que de alguna manera su presencia, esta presencia masiva, compacta, entusiasta, representa para mí el pago de una deuda sentimental que tenía con un hombre que cuando era yo escasamente un joven abojado, me ayudaba permanentemente y realizó conmigo una profunda amistad. Esa amistad se mantuvo a lo largo de los años.